Bienvenidos a un nuevo vídeo de ImaginFan. En esta ocasión os venimos a presentar todas las novedades de la Navidad 2021 de Parque de Atracciones de Madrid. Empezamos por las animaciones. Una de las animaciones que tiene esta Navidad el Parque de Atracciones de Madrid es la Marcha de los Soidaditos. Además de esta habrá otra nueva, el Coro de los Duendes. Unos duendes habrán perdido a otra pareja de duendes y con la ayuda del público realizarán un coro. Y por último, otro año más, Bob se equipara para celebrar la Navidad. Hay ritmos de los mejores villancicos con la barca de Bob Esponja de Navidad. Y otro año más, la Plaza Star Flyer se ilumina con un recorrido de luces. Ahora vamos con los espectáculos. Este año voy del espectáculo Christmas Lights, en la Avenida de las Cascadas. La Navidad de este año es el espectáculo que se realizará dentro del auditorio, como el Grinch robó la Navidad. ¿Con qué nos sorprenderán? Muchas gracias por haber visto este vídeo. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete y activa la campanita.